¡Ey! ¡Pantera! El rey Pantera... ¡No trae a payaso! ¿Qué es esto? Tranquilo, tranquilo. Me da un poco de miedo. Casi mi cuerpo, casi mi cuerpo. Me da un poco de miedo pasar por acá. Y efectivamente, queridos cazafarsantes, tenemos a tres caballeros que dicen ser luchadores profesionales. Dos de ellos están mintiendo, son farsantes. Y uno de ellos dice la verdad. Comenzamos inmediatamente con las preguntas. Brenda Carvalho, empezamos con usted. Quiero preguntar el número dos. Número dos, es usted, caballero. Antes que hagas la pregunta, vamos a proceder a quitarle la máscara primero. ¿Qué le parece? A mí me encantaría porque no sé si él va a escuchar bien la pregunta. No, ¿qué pasa? Cuidado, cuidado. ¡Está duro! ¿Qué pasa? No, que se la ponga, mejor que se la ponga. Farsante número dos. ¿Qué tipo de llave se utiliza en la lucha libre? ¿La llave inglesa? Ah, depende, vamos. Si es... A ver, vamos a ver si es. Quiero escucharlo. Bueno, en la lucha libre hay diferentes tipos de llave. Ahí está la guillotina, está el RKO, el 619, pero mi preferida es el rompenucas. Ese nombre de llave me preocupa porque ya estamos escuchando, ya estamos viendo a nuestro cuy, que está aprendiendo bastante y bien rápido. Ya estoy morado, ya, marcado. Está muy bien. ¿Le sirvió la respuesta, querida Brenda? Sí, para mí sí. Muy bien, perfecto. Davis, ¿a cuál de ellos quiere hacerle la siguiente pregunta? Al farsante número uno. Farsante número uno, le quitamos la máscara. Tienen que estar atentos, chicos, hay que estar atentos todos. Le quitamos la máscara y anda. Tiene que haber malo. Como en todo deporte hay reglas, hay reglas, he visto que los tres están muy parejos, pero ¿cuáles son los golpes que no están permitidos en este deporte? Oh, yo creo que los golpes de conejo a la nuca en la zona media. Ah, ¿tú crees? No está seguro. O sea, en todo deporte... No se le pregunta, Davis, no se le pregunta. Ah, ok, ok, claro. En la zona media y picar los ojos, que te piquen los ojos, está previo. Ok. Muy bien, Laura Spoya. Estamos con usted. Vamos con el tercero, pero también necesito que se quite la máscara. Él no quiere que lo ayude yo. Claro, hay que ver, hay que ver. Está el cariño mal. Quiero que me mires, fijamente. Acá te estamos mirando todos. No hay miedo. Mírame fijamente. Esto es algo que yo he escuchado. Tampoco me levanta la ceja, ¿eh? Cuidado. No lo intimida. Esto es algo que he escuchado mucho, así que te voy a preguntar. ¿Es cierto que los golpes en la lucha libre son Armani? Quiero aclararle a todo el público que con decir Armani es que es armado, ¿no? Si quiere una demostración, dice Giselo. Armani fue falso. En la lucha libre nada es armado. Todos los golpes son verdaderos. Por eso nos preparamos. Ok. Para poder estar en forma y poder recibir todos esos impactos. Claro. Ahí está su respuesta. Brenda Carvalho. Estamos con usted. Farsante número tres. Farsante número tres nuevamente usted. Quisiera saber qué otra disciplina debes de practicar. Un luchador libre, de lucha libre. ¿Cuáles otras disciplinas debes de entrenar? Para poder luchar, para tener una disciplina en este deporte, primero hay que hacer un poco de pesas, Ignacio, para poder recibir los impactos. Segundo, un poco de boxeo, Jiu-Jitsu, Karate, Taekwondo. O sea, todo. O sea, tiene que hacer todo. Prácticamente todo. Lo que tú haces, Brenda. Pesas, Jiu-Jitsu, Karate. Así es. Así es. No, eso. Pero la verdad, o sea, déjame decir que Taekwondo yo lo entiendo muy bien. Claro, claro. En Taekwondo yo sí lo entiendo muy bien. Muy bien, muchas gracias, Brenda. Y la pregunta para David, son dos con realidad. ¿Para cuál de los farsantes? Uno, dos o tres. Para el farsante número dos. Farsante número dos, ese es usted. Ya que todos tenemos un seudónimo en diferentes carreras, en la lucha libre, ¿cuál es tu seudónimo? ¿O tu alias? Yo soy reptil. El de la sangre fría. ¡Ah, sí! Como el cuy. ¡Ey, ey, 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 ey! Te calmas. Por respeto. ¿Cuál sería su alias, caballero, en la lucha? Mi alias en la lucha es Huracán Rodríguez. Huracán Rodríguez. Huracán Rodríguez. Me mira grueso, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cuál sería su alias en la lucha, caballero? Yo soy el último dragón. El último dragón. En la calle Botafuego. En la calle Botafuego. Claro. Muy bien, muchas gracias. Laura, ¿a cuál de los tres quisiera hacerle la última pregunta? Vamos, vamos. Atentos, ah, atentos. Que a mí me han mentido muchas veces, entonces ayúdenme, por favor. ¿A usted le han mentido muchas veces? Ah, no, tranquila, Laura. No, no recuerde esos momentos. No soy con un tema sensible, caballero. Sí, yo sé. No recuerdo esos momentos. Usted está felizmente casada, dos hijos hermosos. Yo sé por lo que está pasando. Así que no me van a ver la cara el día de hoy. Se las sabe todas, dice. Todas. Farsante número uno. Farsante número uno. ¿Por qué siempre los luchadores pelean con máscara? Ah, sí, buena pregunta. Claro. Sí, sí. Los luchadores usan máscara porque para ocultar su identidad y separar su vida, pues, diaria, la profesional, del deporte, ¿no? Está muy bien. Queridos casafarsantes, queridos invitados, ha llegado el momento de deliberar con sus tribunas. Le vamos a dar diez segundos con Teo Regresivo. Ok, la cosa como pasó. Ahora. Teo también. Ok, tres, dos, 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 tres. ¿Cuál creen? Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Seguro. Tres, dos, dos, uno. Tiempo. Tiempo. Ok. Prenda, que fue la última en votar, ha votado por el número tres. Sin embargo, Davis y Laura han votado por el número dos. Nadie le creyó al número uno, que podría haber estado mintiendo. Señoras y señores, para develar cuál es el verdadero luchador, vamos a presentar a un profesional de la lucha libre. ha estado en programas de competencia, pero ahora hace lucha libre de manera profesional. ¡Oh! ¡Qué bien eres! Señoras y señores, le damos la bienvenida a este ring. ¡Adelante! ¡El Rey Pantera! ¡El Rey Pantera! ¡No traiga payasos! ¿Qué es esto? ¡Qué es esto! Señoras y señores, el Rey Pantera, luchador profesional Ok, yo, así como me ven, yo voy a salirle el ring Quizá el mejor estar Por acá atrás Porque tú eres chévere, Brenda Vamos a empezar por el número 3, ¿te parece? Ay, muchas gracias Número 3, a su esquina, por favor Señoras y señores, preparados Vamos a ver si el número 3 es el verdadero luchador Y se llevan los primeros 50 puntos del programa Preparados en 3, 2, 1 Todavía esperamos, todavía esperamos Yo no puedo pelear así, esto no es mi estilo Tengo que sacarme esta máscara Quítese la máscara Señoras y señores, el Rey Pantera Ok, preparados Aquí comienza la primera lucha En 3, 2, 1 Ahora No es el número 3 Fue muy sencillo esto No era el número 3 Ahora, ¿qué quieren? ¿El número 1 o el número 2? Número 2 Adelante Es por gordillo Si fuera el número 2 Laura y David se llevan 50 puntos cada uno Preparados en 3, 2, 1 Ahora ¡Buenos! 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 Nadie se lleva desde el puntaje A luchar de 3, 2, 1 ¡Ahora! Ahora ¡Buenos! Esto te pasa por golpearte ¡Qué miedo! ¡No sé qué va a terminar! ¡Señoros y señores, es el número uno! ¡A la próxima, mi gente! ¡Vamos con B! ¡Recibieza! ¿Cuál es su nombre, caballero? Yo soy el Real Reptil. ¡El Real Reptil! ¡Real luchador! Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, Eric Marías. ¡Increíble! ¿Cómo estás, Eric? ¿De hace cuánto estás en la lucha? Súper, súper bien. Muchísimas gracias a la gente por sus aplausos. Tremendo luchador. Esto es un deporte de entrenamiento. Esto es algo que tiene que crecer aquí en el Perú. Hay muchos buenos talentos, ya lo viste. Yo soy un simple invitado para ellos. Y nada, quiero hacer la cara de ellos para que esto sea conocido a nivel mundial como en México. Argentina, disculpe, pero acércate. No, obvio que se ha cansado. Un aplauso para ellos. ¡Bien miso! ¡Los dejo! ¡Gracias, Eric! ¡Suscríbete al canal!